Montedio se viste de fiesta para recibir a las elecciones de los mejores del mundo. Francia, Chile, Italia, Polonia y por supuesto Uruguay se dan cita aquí. Para la mayoría, Francia es la favorita. Y mire qué nombres, Cavalier, Honoré, anote señora. En Asia podría estar la sorpresa, Japón, tal vez Corea. Estamos de fiesta, trigésimo festival de Cinemateca. No te lo podés perder. Es como el mundial, pero de cine. Del 29 de marzo al 8 de abril, trigésimo festival internacional de cine de Cinemateca. Otro rollo.